El día lunes 7 de octubre en nuestro Colegio Ventista de Iquique, se dio lugar a la Feria Científica expulsada por para explorar de la región de Tarapacá. Los participantes montaron interesantes stands donde pudimos ser orientados respecto a los resultados de sus investigaciones. Soy la encargada del área de divulgación del Parexplora y encargada de visitar todos los días de la ciencia que se realizan en los colegios de la comuna y de la región. ¿Qué me hace usted acerca de que este tipo de stands o ferias de ciencia se realicen en los colegios? A nosotros como equipo nos gusta mucho venir a visitar los colegios cuando hacen estas ferias porque vemos en terreno como la parte teórica se lleva a la práctica. Y nos gusta mucho ver chiquititos, no sé, desde kinder, van creciendo y van pasando y salen hasta cuarto medio ya con sus proyectos de ciencia y le dan y todos los años perseveran, nos encanta. ¿Y qué cree usted también sobre que los niños se desarrollen a largo plazo en este ámbito de ciencia? Nos parece maravilloso, eso es la verdad, porque si bien hasta hace un tiempo la ciencia se... A ti te decían ciencia y te imaginabas un científico en un laboratorio, pero de a poquito hemos ido abriendo ese horizonte, incluyendo las ciencias sociales, las ciencias naturales. Como decimos nosotros en Explora, todo en la vida tiene que ver con la ciencia. Bien, la verdad de las cosas es que en primer lugar estamos muy contentos de comenzar esta segunda versión de nuestra feria científica del Colegio Adventista de Iquique. Contamos en este momento con siete proyectos que están ligados al área de la ciencia, abarcando varias áreas en la parte científica, desde astronomía, electricidad, ecología, y que son temas que es contingente también a nuestra vida social. Así que en ese aspecto, bueno, estamos felices porque damos apertura a esta feria científica. Cuéntenos un poco también acerca de la relevancia que tienen estos stands, por decirse así, en el colegio. Bueno, incentivar la ciencia en nuestros alumnos para nosotros siempre va a ser relevante. Creemos que cada stand que está detrás de nosotros presenta una postura en cuanto a las ciencias y mientras nuestros alumnos sean independientes, proyectar sus conocimientos en el área de la ciencia, vamos a desarrollar habilidades en la investigación y eso para nosotros es muy bueno. Muchas gracias. Uno de los stands correspondió a los esfuerzos de los alumnos que conforman la Academia de Ciencias, con tres proyectos innovadores que han sido ganadores de concursos regionales y participantes de competencias a nivel nacional, a cargo del profesor e ingeniero Luis Morán. Conozcamos algunas impresiones de sus participantes. Estamos con Emilia Roja, que es participante de uno de los stands de esta feria de ciencias. Cuéntanos un poco acerca de qué se trata tu stand. Bueno, nuestro stand se trata sobre tres proyectos, los cuales sacamos la electricidad de los recursos, como el agua, las plantas y además tenemos nuestro biocombustible. Cuéntanos un poco acerca de tu participación en tu stand. Bueno, a mí me tocó hacer la parte histórica de lo que es nuestro proyecto de las plantas, hablar sobre el antecedente y cómo se originó. Uno de los proyectos fue de la Academia de Astronomía a cargo del director David Fabrega, quienes desmitificaron algunas concepciones respecto a nuestro sistema solar. Estamos con Patricio Cárdenas, que es también uno de los participantes de este stand. Cuéntanos un poco acerca de qué se trata tu stand. Bueno, el stand es sobre las escalas cósmicas. Nosotros estamos comparando los tamaños entre la Tierra y el Sol, más o menos cómo serían si la Tierra midiera, no sé, por ejemplo, dos centímetros. Eso es. ¿Y cuál es tu participación en tu stand? Yo tengo que mostrarles la metodología que usamos para calcularlo todo. Usamos proporcionalidad directa y calculamos una constante también. La enseñanza básica también estuvo presente en esta exposición, con proyectos muy interesantes a cargo de la profesora Jacqueline Cuello, sobre el uso de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. Estoy con Cristal Alfaro, que nos va a explicar de qué se trata su stand. Bueno, el stand se trata de la Tierra. Mi participación ahora en este es explicar cómo es la fotosíntesis de una planta acuática, por ejemplo, el cochayuyo, que se puede sacar del mar y de que se puede utilizar para diferentes cosas, como para el fertilizante. El fertilizante que nosotros estamos enseñando ahora es el que está con huevo, con cochayuyo y con tierra, que se le echa a la planta y va fertilizando mucho mejor que antes. También el cuidado y buen uso del elemento vital por excelencia, el agua, estuvo presente con ideas realmente interesantes. Todos pudieron disfrutar de esta exposición, y unos más interesados que otros. ¿Cuál es el planeta que más te gusta? La Tierra, porque es nuestro hogar. ¿Sí? Dime tú, a ver, ¿cuál es el planeta más grande? Júpiter y Saturno. ¿Y qué piensas acerca del planeta más chiquitito? Mercurio. ¿Sí? Sí. ¿Y te gustan los planetas chiquititos o los más grandes? Los dos más grandes. ¿Te gustan los planetas grandes? Sí, sí, porque Júpiter solo tiene un anillo rojo muy invisible y no lo podemos ver de cerca, pero los anillos de Saturno se notan más porque son de roca, hielo y polvo. Y quiero ir al espacio cuando tenga 22 años. ¿En serio? Sí. ¿Te gustaría ir a la luna y a otros planetas? Sí, 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 solo ir a la luna y también a Marte. Desde la Fera Científica para explorar a Tarrapacá y el Colegio de la Tierra de Quique se despide Yaeli Sunza.